Aopa y Gabón, vamos a conseguir que llueva. ¡Bilbao! 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 ¡Andale, andale! ¡Ay! ¡Bilbao! 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 Nadie aquí espera saber Lo primero es golpear Las caricias me encontré Poder a mano policial De belleza solo sé La que cría el lodazal Y no hay disputas y demás Que tu dinero reclamarán En el barrio hay una ley Y toda ley hay que violar Aquí ningún Moisés Nos ha venido a enseñar moral En el barrio me beben Y que se chupen al pulgar Lo que chupan no diré Pero para mí lo verás Todos y borrachos Precisamente la mejor Esto es el barrio blues 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 Esto es el Ghetto Blues, esto es el Barrio, Barrio Blues. Opay, venga, para los que nadie da Bilbo hoy, estamos repitiendo lo mismo.